Perdóname Luis, entonces lo que vos crees es que tu detención obedece a una decisión del Departamento de Estado. Pero Netanyahu ha venido a decir acá que tenemos que estar todos presos. Entonces, quiero entender la idea, el Departamento de Estado, Israel y Macri son los que decidieron tu detención.